Con relación al caso del náufrago hallado en el atolón de Ebon en las Islas Marchal, a quien reportes iniciales se le identificó como un nacional mexicano, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que el afectado manifiesta un precario estado de salud derivado de su travesía en alta mar, pero que se encuentra en proceso de recuperación. El embajador mexicano en Filipinas, Julio Camarena, estableció contacto con el náufrago así como con distintas autoridades del citado archipiélago, entre ellas el canciller Philip Müller. El embajador Camarena conversó con el sobreviviente quien confirmó ser de nacionalidad salvadoreña, oriundo del pueblo de Garita Palmera, departamento de Aguachapan, en la República del Salvador. El náufrago indicó que su último lugar de residencia se encontraba en Costa Azul, Chiapas, de donde partió la lancha siniestrada, y señaló no tener familiar alguno en México, sino en El Salvador. A petición de las autoridades de las Islas Marshall, la Cancillería mexicana estableció contacto con el gobierno de ese país centroamericano, con la finalidad de informar acerca de la situación de su con nacional y determinar la forma en la que México pueda colaborar con las autoridades salvadoreñas, para que se brinde el resto de la asistencia y protección consular que corresponde.